¿Cómo están amigos? Hoy nos vemos lo que viene siendo este 5 de julio en la presentación de 3 añitos por ahí de Noelia Collazo Vallejo por allá en San Rafael Matriz Ciudad del Maíz, San Luis Potosí y pues bueno, eso de las 12 de la mayoría será la misa en la iglesia de San Antonio de Palma de Tuna, Tamaulipas posteriormente nos vamos a San Rafael Matriz, donde se ve esa rica comida de rancho y por ahí están tocando Los Alegres del Valle Y ya por el bailongo estarán ahí Los Potrillos Norteño Banda Y listo niño, Junior Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita Allí Aquí estoy preso de tu recuerdo de mi solero Allí Son tantos años y no hay Pues bueno, están realmente imitados Todos los que quieran ir a divertirse y ir a comer vayan para allá lo que viene siendo esta bonita presentación de 3 años de Noelia y por ahí invita a la familia Ahora sí que de ella que viene siendo su papá y su mamá la señora Norma Vallejo y el señor Oscar Collazo Pues ahí nos vemos grabando por Espelas y Caballos Dios me lo bendiga y arrepiento ¡Sacán! ¡Sacán! ¡Sacán!